La pregunta que nos formulamos hoy es ¿por qué huele a cloaca cuando llueve? ¿Eso tiene una explicación más redonda o no? Sí, Alfonso, vamos a contarlo. Normalmente cuando caen las primeras gotas de lluvia nos gusta el olor a humedad, el olor a lluvia. Pero cuando va a llover mucho o está lloviendo mucho, ya la calle huele mal. Huele a alcantarilla, huele a cloaca. ¿Por qué sucede esto? La explicación la tenemos en la presión atmosférica. Un día normal, un día soleado, el aire pesa mucho, tenemos mucha presión atmosférica. Pero cuando llueve no, disminuye la presión atmosférica y esto permite a todos los gases que están alojados y todo el aire que está alojado en las alcantarillas subir hasta la calle. En casa, a veces, cuando está lloviendo también huele mal. Pero aquí la explicación es distinta, la tenemos que buscar en los desagües. Todos los desagües en casa tienen un sifón en el que el agua está estancada. Esta agua no permite que los gases de las alcantarillas lleguen hasta nuestra cocina o hasta nuestro baño. ¿Qué pasa si estamos mucho tiempo fuera de casa? Esta agua puede evaporarse o si tenemos alguna filtración, algún agujero puede desaparecer. En este caso sí que los gases pueden llegar a esta casa y así, de esta manera, huele mal.